Si me mandas una foto, no la voy Yo te he buscado en ella, en fase Y no es tan fácil olvidar tu perro Quiero verte en Instagram Mándale el nombre de los tíos Olvidando el fluyo Por debajo fluyo Dada la que tengo charla Se me hace de una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos, una, dos Una, dos y a la tres, punto y cuatro Se me hace de una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos, una, dos Una, dos y a la tres Va directo al grano Ella no quiere teatro 47, que a la 24 Ella quiere el taco Ella quiere una retro Y ponerse en cuatro Pa' pasar el rato Y en la cama formamos un pacto Que rico se siente hacer contacto Ella me abordo de sus contactos Y borré mi rato, pero no me acto Porque todo tu mundo gira la red social Yo soy más real que soy tan superficial Probable de esa manera me sabe mal Y no estaría mal ¿Cómo dice? Hácelo de nuevo Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos, una, dos Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos y a la tres, punto y cuatro Una, dos, una, dos Una, dos y a la tres, punto y cuatro No quiero ser otro más de esos tontos Que te pintan pajarito Y yo lo caro, no soy como estos niñitos Bebe, mi nombre es Pablo Tú eres mi patico Yo juego con tus coraz Yo juego con tus gritos Pa' que te platico Pa' bajar el queso, te derrito El look, te odito y a los perritos Siéntate en mi cara, te la como a los malditos Pa' bajar el corno, no esos nombres Uno juzgado el crudo de tu tontito ¡Y tú, 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 tú ¿Tú, tú, 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 tú ¡Pabolito, Jaron, Pipetit, Ivolín, vos, tú, vos, tú! Te voy a la puerta a menus ¡rir la puerta de Cl Yo siempre lo veo en Instagram. Dígiste que yo nunca fui yo. Te ha dejado el dolor tuyo. Si sabes cómo quieres, y todo lo tuyo, no haces la... Una, dos y a las tres punto cuatro. Una, dos y a las tres punto cuatro. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Y a las tres punto cuatro. Vamos a hacerla. Una, dos y a las tres punto cuatro. Una, dos y a las tres punto cuatro. Una, dos. Una, dos. Una, dos y a las tres punto cuatro. Unido por Pablo Chile.